Al artista internacional de Uruguay, aquí está, sonando en vivo como siempre aquí en Mediterráneo 2, Charlie Sosa y su banda. Olvidándome las penas, olvidando el dolor, y sufrimientos de amarguras de mi pobre corazón, porque no me olvidaré un momento de tu amor. Amor, 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 yo te quiero amor, amor. Si con la ausencia pudiera olvidarme de tu amor, ya nunca vacilaría de apartarme del dolor, el dolor que está matando a mi pobre corazón. Amor, 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 yo te quiero amor, amor. Y dice... Amor, 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 yo te quiero, amor, amor Y esas palmas arriba ¡Das, das, das, eba! Hay un corazón que muere, porque se siente triste, hay una emergencia de amor. Desde que te fuiste, hay un corazón que muere, porque se siente triste, hay una emergencia de amor. Desde que te fuiste, todo mi vida ha cambiado, desde que tú me dejaste. Se ha enfermado mi alegría, y desde ese día mi corazón no late. A tu busca de un remedio, que pueda curar mi mal, porque desde tu partida se abrió mi una herida que no ha de salar. Hay un corazón que muere, porque se siente triste, hay una emergencia de amor. Desde que te fuiste, hay un corazón que muere, porque se siente triste, Hay una emergencia de amor, desde que te fuiste. Es un dolor muy profundo, que no ha podido aliviar, pero es una medicina que falta a mi vida para continuar. Una dosis de cariño, una pastilla de amor, un encuentro de cariño, es la medicina que quiero yo. Hay una emergencia de amor, desde que te fuiste. Ya veo una herida en mi corazón, desde el día que te fuiste. Hay una emergencia de amor, desde que te fuiste. En las horas de emergencia espero por ti, si no vienes mi paciencia me voy a morir. Hay una emergencia de amor, desde que te fuiste. Un dolor profundo en mi corazón, te digo que yo tengo contigo, tengo mal de amor. Desde que te fuiste. Una simple medicina para curar mi mar, desde que te fuiste. Una pastilla de amor, yo te pido una pastilla de amor. Desde que te fuiste. Necesito, ¡ataca! Y esto sí, esto sí, él dice. Te ando buscando como un loco por el mundo, y sin ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya, si la piso por aquí o la piso por allá. Porque la busco, yo la busco, no la encuentro. Yo ya quiero que llegue ese momento, en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Es que yo quiero que tú vuelvas a mí, y que me dejes un cariñito de amor, y que me llenes de besitos y más. Porque eres tú la nena que quiero yo. Yo quiero que tú vuelvas a mí, y que me dejes un cariñito de amor, y que me llenes de besitos y más. Porque eres tú la nena que quiero yo. Es que yo quiero que tú vuelvas a mí, y que me dejes un cariñito de amor, y que me llenes de besitos y más. Porque tú eres la nena que quiero yo. Yo quiero que tú vuelvas a mí, y que me dejes un cariñito de amor, y que me dejes un cariñito de amor. Porque eres tú la nena que quiero que tú vuelvas a mí, y que me dejes un cariñito de amor, y que me llenes de besitos y más. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, y que me dejes un cariñito de amor, y que me dejes un cariñito de amor, y que me dejes un cariñito de amor, y que me dejes un cariñito de amor. Acarameladito Tu cariñito Porque yo quiero que me des Tu cariñito De amor Antes de continuar Aplausos para mis músicos Que están tocando 100% en vivo, por favor